Wow, Iluminatus sacó esto rapidísimo. A ver... No, idiota, soy el ejército de Bolivia. Llevas 40 minutos muerto, estás peleando con Superman Jr. La alcaldesa ha sido devastada y te están disparando rayos láser. Por supuesto que no soy stupider, bruto, idiota, estúpido, retardado, mongólico, animal. Por supuesto que no soy stupider, bruto, idiota, estúpido, retardado, mongólico, animal. Por supuesto que es stupider, la alcaldesa ha sido devastada y te están disparando rayos láser. Por supuesto que no soy stupider, bruto, idiota, estúpido, retardado, mongólico, animal. Por supuesto que es stupider, la alcaldesa ha sido devastada y te están disparando rayos láser. Por supuesto que soy stupider, bruto, idiota, estúpido, retardado, mongólico, animal. Ah, genial. Se me ha apagado que es rapidísimo y ese iluminato es un poco en una hora menos que salió el tema. Hasta la próxima. Gracias.